HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicitaciones, le deseamos al pequeño Gabriel Alexis Rivera hasta la colonia Smith hoy por celebrar 9 años. Le saludamos con mucho amor de parte de todos tus seres queridos. Queremos felicitar en este día tan especial a la guapa Sobeida Lainez de parte de su sobrina y toda la familia le desean Sobeida. Que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más. Un día como hoy, hace 4 años, nació la princesa Soe Valentina. Te saludamos hermosa de parte de tu papi, tu mami, tus abuelos y todos tus seres queridos. Maribel Lozano Valle hoy está de manteles largos. La saluda su esposo, su hijo, sus papás, hermanos, sobrinos y todos sus seres queridos le desean que la pase súper bien hasta el barrio Buenos Aires. Hoy se encuentra celebrando un año más de vida el príncipe de la familia Gómez. Él es el pequeño Josué Gómez. Te saludamos con mucho amor de parte de tu madre que te ama y todos tus seres queridos te desean. Que Diosito bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Reinaldo Avilés Cantillano hoy está celebrando su cumpleaños hasta la colonia La Esperanza. Lo saluda su cuñada Maribel y todos sus seres queridos le desean que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Don Antonio Bonilla hoy está celebrando un año más. Lo saluda su esposa, Doña Suyapa Barahona. Y toda la familia Bonilla le desea a Don Antonio muchas felicitaciones. Reinaldo Sevilla hoy está tirando la casa por la ventana. Sus nietos, hijos y su esposa le desean un feliz cumpleaños. Hoy festeja cuatro añitos de edad esta princesita hermosa. Ella es Lady Julieta Hernández Mejía. Tus padres, tu hermana Elizabeth y toda la familia te felicitan por celebrar tus cuatro añitos. Queremos felicitar en este día tan especial al joven David Ricardo Valladares Reyes. Te deseamos David un feliz cumpleaños. Que la pases súper bien en compañía de todos tus seres queridos. Felicitaciones y a comer pastel se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.